Ante la captura de los presuntos responsables del asalto en el que resultó herida la ciudadana Nailin Morón el pasado 13 de abril de 2021, el abogado y los familiares de Carlos Alfredo Escobar Milian capturado días después por este delito, reclaman justicia y reivindicación por la injusticia que según ellos cometieron contra este hombre de 25 años. Buenos días, les habla Luis Alfonso Freite, abogado de Carlos Alfredo Escobar Milian quien desde el 19 de abril del 2021 fue capturado a las afueras de su residencia en Valledupar por la presunta comisión de la tentativa de homicidio de Nailin Morón y el hurto a otras personas que la acompañaban el día 13 de abril del 2021 de esa misma anualidad. En el día de ayer en la ciudad de Valledupar los policiales capturaron a los señores John Leider Peña Díaz y al señor Deimer Jesús Castilla Pino alias Chapita. Estas dos personas que en el día de ayer fueron capturados cuando realizaban ruletazos en la ciudad de Valledupar afectando la tranquilidad de los ciudadanos y a quienes se les encontraron alrededor de nueve celulares, bolsos, armas, motocicletas y demás fueron denunciados desde el año pasado cuando fue capturado Carlos Alfredo Escobar Milian. Yo como su defensor auné esfuerzos con su familia para que la Fiscalía General de la Nación pudiera vincularlo de manera efectiva a esa investigación porque desde el principio cuando fue capturado Carlos Alfredo Escobar Milian hemos sostenido que presuntamente estas dos personas que hoy están aquí que en este momento es posible que ya estén desarrollándose las audiencias preliminares la Fiscalía General de la Nación en cabeza de su director el doctor Palencia y en ese momento la doctora Lina Rocío Oñate Díaz tenían la obligación con los documentos y los testimonios que les aportamos de vincularlo de manera efectiva para que en la audiencia de acusación y posteriormente en la preparatoria estas personas respondieran presuntamente por la comisión de ese delito. Lo que hoy nos trae aquí a las afueras de la URI es para que la dirección seccional de la Fiscalía no se siga excusando en los fiscales que delega para la investigación correspondiente. La Fiscalía General de la Nación en cabeza hoy de la doctora Piedad Vargas ha sido negligente de manera nefasta negándole a Carlos Alfredo la oportunidad de defenderse. Cualquiera dirá si él tiene abogado por qué ni dice usted que la Fiscalía le niega la oportunidad de defenderse. Los defensores no damos órdenes de captura. Las órdenes de captura las piden los señores jueces de la República de Control de Garantía a petición de la Fiscalía. La Fiscalía desde el día 28 de abril del 2021 informe de investigador de campo FPJ11 dirigido a la doctora Lina Rocío Ñate Daza conocía pormenorizadamente la identificación de las personas que hoy fueron, que ayer fueron capturadas en Valledupar el modus operandi, donde residían sus números telefónicos sus números de cédula, la manera de cómo actuaron todo eso estuvo a mano de la Fiscalía General de la Nación y la ciudadanía que paga impuestos, la ciudadanía que merece que el alcalde le responda, la ciudadanía que merece que la Fiscalía le responda, estuvo al margen de la delincuencia porque la Fiscalía General de la Nación no actuó de manera responsable. Si la Fiscalía General de la Nación hubiese actuado de manera responsable, la ciudadanía en el día de ayer no se hubiera visto afectada. Estas dos personas que hoy están ahí detenidas, que están hoy siendo judicializadas y posteriormente estarán en audiencias preliminares, merecen que también sean medidas con el mismo rasero que fue medido Carlos Alfredo Escobar Milian. Es una persona inocente y lo hemos venido sosteniendo. Y estas dos personas que ayer fueron capturadas desarrollando actividades, ahí están las personas que presionan a Ailín Morón, ahí van los que presuntamente también tienen que responder por ese delito, ahí van las personas que presuntamente deben responder porque la Fiscalía utiliza el modo de presunto. Esos presuntos, señores, tienen que también responder por ese acto criminal. Y la Fiscalía General de la Nación, en el traslado que me envió en un documento público, conocía de manera anticipada que esas personas presuntas son también responsables de manera presunta de esos hechos. Ese es el reclamo que le hacemos hoy a la Fiscalía General de la Nación y que el señor fiscal de URI, que hoy lo va a tener en audiencias preliminares, tenga en cuenta la información que se le envió al señor coordinador sesional de Fiscalía para que en esas audiencias se deje claro que esas personas que presuntamente están ingresando en este momento a la Fiscalía deben ser vinculadas en esta investigación para que la familia de Ailín, para que la ciudadanía sepa que en ningún momento Carlos Alfredo Escobar Millán atentó con esa mujer. El que le hace la paga, como dice el alcalde, como le dijo el alcalde a mi hijo, el que le hace la paga y mi hijo es inocente. Mi hijo lo agarraron a la de su esposa, en su casa, fuera de la noche, hasta ahora. El otro amigo, ni robando ni matando. Mi hijo es inocente porque estaba trabajando. Está con su esposa y su suegra. Si yo no me ve, si yo me muestro con él, si yo me muestro con él, ¿qué me ha hecho con él? Este es el trabajo articulado de la mano de la Fiscalía, del CTI, de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Valledupar. Estos son los resultados del caso de Nailín Morón, donde ya tenemos el agresor debidamente capturado. Y eso demuestra que el que la hace, la paga. Que se haga justicia, mi hija es inocente. Como dice el alcalde, que la que la hace la paga. ¿Cuál es la situación en este momento de Carlos Alfredo? Carlos Alfredo se encuentra detenido desde el 19 de abril del 2021. Estamos, ya desarrollamos la audiencia de acusación. Vamos el 18 de marzo a realizar la audiencia preparatoria. Pero por negación de justicia, y es una denuncia pública que le estoy haciendo yo hoy a la Fiscalía, quien de manera injusta, trabajó con la defensa en el esclarecimiento de este hecho. Y se logró determinar, según el informe de policía judicial, que le entregaron los funcionarios del CTI, no lo tuvo en cuenta y le negó la oportunidad de poderle precruir la investigación desde hace más de cinco meses a Carlos Alfredo Escobar Millán. Hoy la justicia divina, esa que nos mira, le permitió a la ciudad tener a los presuntos responsables del hecho de Nailin Morón, actuando de la manera como lo habíamos denunciado, ruleteando en la ciudad, atracando a la comunidad en moto y de la misma forma que operaron el día 13 de abril de 2021, cuando lastimosamente salió afectada Nailin Morón. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.